Bueno y justamente queremos profundizar en este tema justamente acá en Marca Registrada Ondar, en el caso del MOP Araucanía, donde, lo decíamos, aparece involucrado Gustavo Asgún. Para eso vamos a realizar una entrevista justamente con su abogado Mario Vargas, que está aquí junto a nosotros. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Le quiero preguntar inmediatamente por la acción judicial que ustedes realizaron justamente a propósito de este tema. Y además del fondo, por supuesto, que tiene que ver con el hecho de defenderse, ¿qué ha significado estos días también de toda esta conversación, estos dimes y diretes a nivel público? Hemos visto que el denunciante, en este caso, ha estado en prácticamente todos los programas de Chile. Por lo mismo, se lo pregunto. Sí, bueno, para cualquier persona, cualquier ciudadano, sobre todo si tiene un perfil público, como es mi cliente, el señor Asgún, es muy complicado, complejo. La verdad que acá se hacen conclusiones cuando una causa recién está comenzando. Lleva un par de días, de hecho, tuvimos recién noticias el día domingo. Y el impacto y el daño a la familia, personal, profesional, es grande. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de actuar en todos los frentes y realizar todas las acciones que podamos realizar y que nos entregue el sistema para, primero, establecer la verdad de los hechos, que es la completa inocencia y la no responsabilidad de mi representado en estos hechos. Y, segundo, creemos que no puede ser gratuito enlodar la honra a una persona como lo ha hecho este señor Fulgueri, que, como usted lo ha dicho bien, ha salido en todos los medios de comunicación social entregando una cantidad de antecedentes, que cada día son más y cada día van haciéndonos a nosotros tomar distintas acciones o nos van a llevar a tomar distintas acciones. ¿Como por ejemplo esta querella? Como por ejemplo esta querella. ¿Cuál es el fondo de la querella, entonces? La querella es una querella por calumnia. Nos parece que no puede, insisto, no puede ser gratuito enlodar la honra de una persona sin siquiera tener ningún antecedente. Acá no existe ni siquiera una formalización en contra de mi representado, cosa que no va a haber, porque habiendo analizado todos los antecedentes de la investigación, los correos electrónicos, comunicaciones, documentos, no existe ningún antecedente que pueda acreditar los hechos denunciados falsamente por el señor Fulgueri. Estos hechos son falsos, las afirmaciones que hacen son parciales y falaces, como por ejemplo ese audio que dio a conocer. Ese audio tiene un contexto totalmente distinto, que no dice relación con un cohecho ni ninguna irregularidad. Lo hemos sostenido desde el día uno. El señor Fulgueri tocó la puerta del señor Asbun cuando el señor Fulgueri lo estaba sancionando al Ministerio de Obras Públicas, le estaba cancelando los contratos, suspendiendo el registro. Él llega a pedirle asesoría a mi representado, y la asesoría que él solicitó en su momento era una asesoría global, que según los antecedentes que tenemos y que les vamos a entregar a quien corresponde a la fiscalía, era una asesoría. Primero, gestión justamente entre las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, cosa que es totalmente lícito, y dos, presentar acciones legales tanto en juzgados civiles como en la Contraloría General de la República por las reclamaciones y las ilegalidades que el señor Fulgueri creía que había en este respecto. Y eso es todo, y esta información parcial, falaz, errónea, dolosa más que errónea, me parece que tiene que ser investigada y sancionada. Ahora, si todo lo que usted me dice fuera cierto, se entiende muy poco por qué el señor Fulgueri estaría llevando adelante esta acción contra su representado. ¿Cuál es el fondo detrás de llevarse la contra a un exdiputado, una persona con la cual tuvo una relación a propósito de la última campaña, justamente del señor Asbú, en fin? Nosotros no podemos salir a especular acá, pero viendo las propias y declaraciones del señor Fulgueri, esto es una persona que, según las declaraciones que ha dado en los medios, es una persona que está acostumbrada, primero, a pagar por adjudicarse contrato. Así lo señalo expresamente. Es una persona que en un par de semanas más va a ser formalizado por el delito de apropiación indebida. Es una persona que tiene decenas de demandas anteriores por no pago de deudas laborales, civiles, anteriores a este supuesto problema. Es una persona que estuvo imputado por tener casinos clandestinos en la región de Temuco. O sea, es una persona que constantemente tiene problemas con la justicia. Hoy día, el reclamo que tiene él es un reclamo que dice relación, y esa me parece que es la ganancia secundaria del señor Fulgueri, que quiere, a través de esto, primero, tratar de impactar en la Contraloría, obteniendo una resolución favorable a su favor, por una supuesta deuda de 600 millones de pesos. Dos, hacer que el Ministerio de Obras Públicas, cuando ha determinado en distintos procesos sancionarlo y sacarlo del registro, que le devuelvan, supuestamente, dineros que le deben. Me parece que esa es la ganancia, y eso es lo que ha estado buscando en todas estas denuncias. Porque de otra manera no lo puedo entender. Se va a tener que investigar. Nosotros vamos a solicitar que se investigue la actuación del señor Fulgueri, esta denuncia que es falsa. También la actuación del diputado Molina, que nos parece que es una actuación y una actividad que ha desplegado, que debe también ser analizada e investigada. Vamos a hablar del diputado Molina en breve, abogado, pero para seguir entendiendo los detalles con respecto a la denuncia que hace justamente este contratista, 30 millones de pesos y 7 adelantos, dice él, que fueron las palabras justamente de su representado a propósito de esta asesoría, dice usted, él decía un favor, simplemente, y que después él mismo ofrece 20 millones y 5 solamente como adelanto y finalmente nada de eso se concreta. Pero lo describe con el audio primero, que conocemos todos, pero después con al menos una reunión entre ambos, en la cual finalmente no llegan a acuerdo. ¿Qué de todo eso es cierto? Mire, nuevamente insisto, la mayoría de las cosas que se han dicho son falaces. Si es cierto que ellos tenían una relación, se conocían, él tuvo un problema con el... el señor Fulgueri tenía un problema con el ministerio, acudió a don Gustavo y... Pero estos montos, usted... Esos montos dicen relación con las asesorías que don Gustavo realiza y esos montos cubrían la asesoría de la consultora de don Gustavo y las acciones judiciales y el pago de abogados que tienen un costo. ¿Por qué dice que Gustavo Osborne no le iba a cobrar? Que estos eran costos asociados a resolver el problema. Sí, él no le iba a cobrar y así están en los Whatsapp y es información que nosotros también estamos entregando al Ministerio Público. La asesoría personal del... ¿Y cuál es la asesoría que cuesta 30 millones de pesos? Demandar en distintos estamentos del Estado un juicio por más de 600 millones de pesos de devolución de boletas de garantía, juicios en la Contraloría o reclamaciones. Tienen costos y esos son los costos además que se manejan permanentemente en el mercado. O sea, se iba a judicializar este tema... Eso es lo que quería el señor Fulgueri. Esto sale... Porque él ha planteado una cosa distinta, que en el fondo se acerca el señor Asbun para solucionar el problema, no en busca de esta asesoría, que hoy ustedes dicen que sí lo era, pero para solucionar el problema, para no llegar a la justicia en el fondo, ¿no? Para alcanzar, para conseguir esta firma que le faltaba justamente para que le llegara ese dinero. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a establecer y queremos que la investigación se realice con lo más pronto posible, porque hoy día se causa un perjuicio y me parece que no van a encontrar y no existe ningún antecedente, insisto, que puedan vincular a mi representado con pagos e irregularidades en el Ministerio de Pueblos Públicos. Ninguno. Nosotros, y te lo vuelvo a recalcar, hemos analizado toda la información y lo único que hay son las afirmaciones falaces del señor Fulgueri. Nada más. ¿Por qué entra en el juego, entendiendo que esta era una asesoría de 30 millones de pesos, quién era el subsecretario justamente de la cartera de Lucas Palacios, hoy Ministro de Economía? Pero si el señor Fulgueri fue a hablar con el señor Palacios en su momento, el actual Ministro, y esa reunión es una reunión totalmente ilícita, las personas, los ciudadanos, los gestores o los consultores pueden ir a hablar con las autoridades. Entonces, acá o se resuelven los problemas administrativamente, hablando con las autoridades, en distintas reuniones, ponderando los conflictos que existen, y si no se llega a acuerdo, está la vía judicial. Pero por lo tanto, era parte de esa asesoría conversar probablemente con la autoridad o una de las más importantes de la cartera. Pero por supuesto, si mi representado está inscrito en el registro del lobby, y mi representado dentro de la asesoría es como muchas empresas, como muchas empresas que piden reuniones con parlamentarios, con ministros, con el Presidente de la República, es algo normal, lo regulamos y así está. Registro del lobby, yo puedo hablar con una autoridad para solucionar un conflicto. Si no se soluciona, el Estado de Derecho nos proporciona las herramientas adecuadas. ¿Cuáles son? Contra la Oración General de la República, tribunales de justicia. Eso era todo, y de esto se ha armado, digamos, este escándalo que impacta finalmente en los resultados. ¿Y este escándalo, esto que se ha armado, entonces dice usted, es simplemente para alcanzar una figuración pública que le permita presionar a otros órganos del Estado para conseguir ciertos fines comerciales? Yo creo que... ¿Cuesta entender un poco por qué es esa la tesis? Yo creo que eso es algo que se tiene que investigar. El señor Fulgueri es una persona, nuevamente, que tiene distintos problemas con la justicia, en todos los ámbitos. Entonces, una reacción de una persona así, hay que investigarla para poder determinar cuál es el trasfondo. Puede ser un trasfondo político, un trasfondo económico. Si eso que dice usted, abogado, es cierto, su representado estuvo dispuesto a ayudarlo hace un año atrás. O sea, mi representado, obviamente, ayudarlo como a todos los clientes, si él tiene una empresa que se llama Crisis Management... No, estamos de acuerdo, pero usted ahora en su defensa plantea que de alguna manera el señor Fulgueri no es un ciudadano intachable, por decirlo de alguna forma, y que eso es como de alguna forma parte lo que ustedes han planteado para defenderse cuando hace un año atrás era una persona con la cual sí se podían hacer negocios. O sea, si llega una persona a una consultora a pedir asesoría, obviamente nosotros vamos a evaluar esa asesoría, vamos a entregarle una propuesta a un horario... Incluso antes una persona con la cual se podía conversar para financiar una campaña. Pero si nosotros no teníamos ningún conflicto, si el señor Asbun con el señor Fulgueri tenían una buena relación, por eso va a tocarle la puerta, si eso no tiene nada de malo. ¿Ya? O sea, es como, casi como el ejemplo que un abogado defiende a una persona que puede ser declarada culpable, es parte del negocio. El señor Asbun tiene una consultora y quien acude por lo general a una consultora es quien tiene un problema o una crisis y necesita solucionarla y para eso requiere profesionales adecuados. Eso lo vio en su momento el señor Fulgueri y mi representado obviamente estuvo dispuesto a prestarle asesoría profesional. La relación de ellos dos, ¿qué información tiene usted con respecto a lo que ha planteado el señor Fulgueri de esta ayuda económica y también de automóviles justamente para la campaña senatorial de Gustavo Fulgueri? La verdad, lo desconozco, sí puedo decir y no lo voy a desconocer que ellos tenían una relación, no sé si de amistad. ¿Usted no ha conversado con Gustavo Fulgueri? pero no hemos hecho un catastro de cuáles son los aportes, si los aportes estaban permitidos o no, o lo ayudó en algún tipo de comisión, se habla que él prestaba algunas clínicas dentales o algo, no hemos hecho el catastro, me parece que no es el conflicto importante en esto, por lo tanto, hoy día nosotros estamos abocados a qué, a buscar los antecedentes, a ordenar los documentos y a entregar toda la información que el Ministerio Público requiera. Cosas anéxicas, que son anécdotas para la investigación, me parece que hoy día no nos debiese tomar demasiado tiempo y debiésemos abocarnos a lo que nos interesa, que es la defensa en la denuncia propiamente. ¿Qué han conversado ustedes con la fiscalía hasta este minuto? Bueno, nosotros le planteamos ya a la fiscalía dos cosas importantes. Primero, que estamos dispuestos a declarar cuando ella lo estime conveniente, esta es una causa que viene desde octubre y nosotros nos enteramos a propósito de las noticias, de muchos detalles de esta investigación. Dos, que estamos dispuestos a entregarle todos los documentos, antecedentes, documentos electrónicos y en papel que se tengan abrir, si quieren investigar por algún tipo de pago con el señor Fulgueri, a entregarle la información bancaria, todo lo que el Ministerio Público necesite. Sí, él decía que eran efectivos supuestamente. Bueno, pero si yo puedo decir lo que quiera, si una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Ahora, la fiscalía, ¿usted no les ha planteado entonces hasta este minuto la posibilidad de una declaración en el corto plazo? Todavía no. Y nosotros esperamos esta causa, el Ministerio Público se la había entregado a la Policía de Investigaciones y la Policía de Investigaciones estaba haciendo su trabajo. Me imagino que no por lo mediático o no mediático de esta causa, el Ministerio Público va a generar alguna acción distinta de la que se estaba haciendo, que es recabar la información y con ella tomar una decisión al respecto que nosotros vamos a tratar de que sea lo antes posible un sobreseguimiento definitivo por la inexistencia del delito. Explica una cosa del origen de cómo nace esta denuncia porque si bien ahora último y lo decíamos y sin ánimo de que fuera negativo el hecho de que el señor Fulgueri pase por distintos medios de comunicación dando su versión yo le decía un poco que fueron todos porque realmente han sido muchos pero bueno es legítimo pero con él no parte todo esto hay un intendente o ex intendente involucrado en su minuto con respecto al conocimiento de cierta información y además el diputado Molina que usted hacía mención el diputado Andrés Molina de Bópoli ¿cuál es el ajedrez ahí que hacen ustedes el mapeo que tienen con respecto a cómo nace finalmente esta denuncia para defenderse ustedes también? Mire yo no insisto uno no debiese presumir responsabilidades pero sí nos pueden llamar la atención ciertas cosas que no son habituales que vaya un diputado un diputado que además es un diputado que en teoría es de la coalición de gobierno vaya a tocarle vaya además con un empresario que tiene los antecedentes que tiene el señor Fulgueri va a ser formalizado estuvo imputado y formalizado por caritos ilegales tiene vaya a dónde para terminarla decenas de demandas vaya a tocarle la puerta al ex intendente para decirle ¿sabe qué? yo traigo a esta persona a denunciar algo don Henry Leal que es el actual Ceremio Obras Públicas ¿cierto? fue competencia del señor de don Andrés Molina la diferencia de votos fueron 100 votos entonces es un objetivo político y un contrincante político permanente en la región y sin nuevamente no quiero especular pero sí vamos a solicitar que se investigue esa lista porque nos parece extraño la actitud que ha tenido el diputado con el señor Fulgueri y esta alianza para pegarle digamos y menoscabar al 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 Ceremi y al señor Molina ha planteado que podría existir toda una red de hecho dentro del ministerio a propósito de su representado también yo puedo plantear lo que sea pero si voy a hacer denuncias voy a hacer denuncias con antecedentes calificados no hay ningún antecedente contra el señor que yo sepa porque tampoco yo no tengo que opinar ni soy el defensor del Ceremi pero no existe ningún antecedente excepto los dichos del señor Molina que hoy día lo único que hacen es socavar la honra de un funcionario público que está en sus funciones Mario Vargas Abogados de Gustavo Muchísimas gracias por su tiempo con CNN Chile Muchas gracias a ti Gracias por ver el video